¿Quién va a dejar a cortarse el agua? En mi casa me voy a cortarme una vaina de agua, tengo un problema. Un batazo, una pedra que rueda. Batazo. Porque yo no uso arma de fuego. Con presión, con presión. Voy a tener que hacer. Ah, no, en mi casa no se me para, ahí tenemos un problema. Es que sea, porque lamentablemente en un estado de emergencia como el que estamos, las autoridades, óigame, están siendo flexibles, ahora incluso le están pidiendo a los empresarios, el Ministerio de Trabajo, en rueda de prensa que hicieron, que hay una cantidad de dinero que el Estado Dominicano va a destinar para las empresas que no tengan liquidez. 12.500 millones de pesos. Para que no haya cancelaciones. Óigame, para que no haya cancelaciones, porque hay que estar claro y decir las cosas como son, fácilmente después que pase esta cuarentena, si esto no se agrava, aquí va a haber mucha gente en su casa, porque hay empresas que no tienen cómo mantenerse, ni van a poder mantener todo el personal que tienen. Y nosotros estamos... Y no van a poder pagar la cantidad de sueltos, el cáncer de la gente. Estamos en la primera etapa. No, ahora que esto coge mambo. Estamos en la primera etapa, por eso es que hay que tomar conciencia y decirle al ingeniero Sirineo de Corazán... Atención, Sirineo. Que retire esa orden, esa medida, de cortarle el agua a la gente. Vaya, mande a las brigadas rehabilitar el servicio. Hágalo. Porque ya a los bancos se les notificó que no deben cobrar mora por los préstamos. ¿Por qué? Porque si una gente tiene un préstamo con un banco, me imagino que con la tarjeta va a pasar lo mismo. ¿No puede? Debe ser así. Porque una familia no... Congelar, congelar los intereses. La familia que tiene 7 mil o 10 mil pesos para comérselo ahora en una cuarentena... No lo va a coger para pagar la tarjeta. No lo va a coger para pagar. Primero estoy yo que el banco. Méteme preso. Venga por acá y me llévame. Hay una disposición... Sí. Para que las entidades financieras no te puedan incluir en el burot de crédito. Sí. En el CICLA. Hay una disposición. No pueden entrar a nadie en el CICLA por atrasos en el pago de intereses. Como usted dijo, hay unos malditos que son capaces de eso y más. Nos bancos malditos. A esto es lo que hay que darle seguimiento. Y miren, miren, le voy a hacer la advertencia otra vez. David se lo acaba de decir. Estamos en la fase 1 del coronavirus. Comenzando. Esto es comenzando. El que esto se propague y pase a una segunda, tercera o cuarta fase, depende de usted ahora. Sí. De la responsabilidad con que usted se maneje ahora. Que es lo que el Estado Dominicano debió haber comenzado a hacer videos de publicidad. Aquí se gastó unos cuantos con Gonzalo Castillo. En campaña, el PLD y el gobierno. La presidencia de la república tiene una campaña hablando de obras. Hablando de M. Óyeme, te voy a dar un punto y hay que agregarlo a eso. ¿Recuerdas qué efectiva fue la forma en que el presidente de la república en el 2016 hizo su campaña? Sí. ¿A través de qué? A través de un mensaje grabado que le llegaba a uno como un mensaje de voz. Yo soy Danilo Medina. Recuerdan el Yo Soy Danilo Medina. Cuento contigo. Comienza. Yo no he oído el primero. Rodríguez de Marchena. Verdugazo, que tú eres un duro en eso. Desde el discón comienza el presidente de la república. Yo soy Danilo Medina, tu presidente. Gente más lejos. Y que hable de las medidas que se están tomando, sobre todo para la higiene de los niños, de la familia. Usen la página. La página de los que se les pagan cuartos para eso. Para la gente que tenga el discón. Exacto. Porque aquí hay que usar todo el mundo. Todos los chivatos hay que meterlos en esta vaina. A todos los chivatos. Las botellas. A todas las bocinas y los chivatos hay que meterlos en esto. Ya aquí somos todos dominicanos. Pero no se nos olvide esa vaina. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, señor presidente? A ustedes no hay que decirse. Obviamente, ¿cómo creer que el gobierno sea tan bruto? Que en el día de ayer... No, haya gente inteligente. Yo no lo creo. Sí. No, no lo creo. Pero, ¿y cómo el presidente de la república sale a una locución? El que cobra doscientos cincuenta mil debe ser inteligente. El que cobra ciento cincuenta, ciento sesenta y cinco debe ser inteligente. Pero aquí hay una mujer de un reguetonero que no es tan inteligente. Esa le pagan ciento diez. ¿Y entonces? Para postear. Y para atender una página de una entidad. ¿Ese licenciada en qué? ¿Eh? De ahí abajo. En Cocotales, por no decir otra cosa. Sí. Será de ahí abajo, qué licenciada. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Le estamos pidiendo, mire, ayer, antes de anoche, el presidente de la república sale en una locución al país. Dice una serie... Medida correcta. Sí, medida correctísima. Oye, ¿a dónde viene? Una locución cargada de buenas medidas. No, 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 por la emergencia. Eso es lo que manda. Ahora, ¿qué es lo que el tipo... ¿Qué es lo que a mí no me agrada? Ayer, la Cámara de Diputados tuvo que suspender la sesión que tenía pautada para ayer, porque el proyecto llegó en la tarde al Senado de la República. Llegó tarde, porque hubo que hacerle una corrección. Sí, hubo que hacerle una corrección. Para Rafito, David. Para Rafito, pero había que hacerle la... Vea, menos que eso era, vea. Menos que eso que está ahí. No, no, dos líneas. Eran dos líneas. Sí. Era un... Con respecto a la libertad de expresión. La libertad de expresión. Pero espérate, espérate. Se supone que si el presidente va a hablar hoy en un país responsable y con funcionarios responsables a su alrededor, asesores y técnicos, cuando el presidente está hablando, ese proyecto ya tenía que estar listo. A las ocho de la mañana, ese proyecto debe haber estado en el Congreso Nacional. Sí. Hay que hacerle una revisión. Está bien. Solamente había que llamar al presidente, señor presidente. En este punto hay problemas con esto. Consultor jurídico. Venga, corrija. Corrige. Corrige. Tenga. Sí, tienen derecho a corregirlo. Denle para adelante. Hasta en el mismo congreso lo podían hacer. Ahora. No, de según lo... Tenía que mandárselo al presidente. Al presidente. Lo revisó el consultor jurídico, presidente. Está bien. Firmaron, firmaron. Mándelo para atrás. El consultor, ¿usted lo tiene ahí? Sí, eso está. Llamen aquí primero, señor presidente. Por corrige y mándalo de nuevo. A las nueve de la mañana debió haber estado en el Congreso. Pero eso es parte de... Eso es parte. De la emergencia, de la desesperación. Son hierros. No, no. Eso es responsabilidades. Eso son irresponsabilidades. Entonces, luego de eso hay que sumarle al presidente de la República, al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que la campaña debe de ser efectiva. Aquí el pueblo está carente de información. Deben de utilizar los medios. Las ruedas de prensa que se hacen, debió el presidente, en este estado de emergencia que estamos, solicitarle a los canales, radios y a las redes sociales que divulguen simultáneamente. O sea...